Al dar a conocer que Quintana Roo es sede de eventos de talla mundial que atraen turismo de diversos sectores, el gobernador del estado, Carlos Joaquín, expresó que la creación de empleos es la mayor distribución de riqueza del turismo. Durante el programa Caminando Juntos, transmitido la noche del jueves, el gobernador Carlos Joaquín informó que Quintana Roo es sede de la Convención Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión, evento que reúne una gran variedad de radiofusores y televisoras del país a debatir, capacitarse, tener un intercambio de experiencias y fijar estrategias en temas como la libertad de expresión y viabilidad económica, entre otros. Presente en el programa, el secretario de Turismo, Bernardo Cuerto Riestra, detalló que la pronta recuperación económica de Quintana Roo ha permitido el regreso del turismo de congresos y convenciones, además de eventos de talla mundial. Tan solo este fin de semana se llevará a cabo diferentes eventos. Este viernes dará inicio al primer festival gastronómico del Caribe Mexicano, que se llevará a cabo en Puerto Juárez. Además, en Puerto Cancún se realizará el mundial de motosurf programado del 24 al 26 de junio. El titular del Ejecutivo expresó que estos eventos son importantes para la llegada de más turistas a incrementar la derrama económica, que nos permita seguir con este buen proceso de recuperación económica que hemos tenido a partir del cambio de vida que la pandemia nos ha hecho experimentar. El gobernador, Carlos Joaquín, informó que el próximo año Quintana Roo será sede del Congreso de Congresos, en el que los organizadores de convenciones y reuniones de congresos se reúnen para capacitarse. Para seguir adelante con estos procesos de recuperación, de la economía, Carlos Joaquín invitó a la ciudadanía a mantener los cuidados de la salud, hacer uso del cubrebocas en espacios cerrados, privilegiar el espacio abierto sobre el espacio cerrado para llevar a cabo reuniones para evitar un mayor número de contagios. Informó, para Notivisión, Víctor Salazar.